¿Quién avisa? Denme un segundito por favor. Gracias. Sí, bueno. Perdón. Bueno, este... A ver, en este momento estamos haciendo ya el primer recorrido. Empezamos por Huatulco, porque aquí fue el epicentro de este temblor de intensidad 7.5. Se encuentra conmigo el general Cordero, que está coordinando las actividades del DN3, el presidente municipal Giovanni. Y lamentablemente en este momento ya les puedo confirmar, y por supuesto mi más gentío pésame, que han tenido a la vida nueve oaxaqueños y oaxaqueñas, dos mujeres, siete hombres. Los daños materiales que tenemos hasta ahorita es ya más de 2.000 hogares, más de 2.000 viviendas que han tenido algún daño, como esta vivienda que estamos visitando de la familia de Antonio, con quien pude platicar. Tenemos ya alrededor de 59 centros educativos afectados, de los cuales 44 son de media superior, 15 son de básica. Se tienen 55 monumentos históricos afectados, cuatro zonas arqueológicas. Se han restablecido todos los servicios de comunicación de las tres carreteras federales, seis estatales, dos puentes. Todos los sistemas de salud que el Estado están trabajando con normalidad